Quiero hacer hincapié en que la financiación de la educación superior en el país no se puede dar a través de un acto mendigante, donde entonces cada universidad que tiene un problema busca la manera a través de cualquier mecanismo, que por cierto es un mecanismo bastante inapropiado e inadecuado de la financiación de la estampilla, solucionar sus problemas particulares. Acá lo que tenemos que trabajar, y esto es la rama legislativa de uno de los tres poderes públicos que tranquilamente puede exigirle al Ejecutivo que se comprometa con firmeza en financiar la educación superior del país. El sistema universitario estatal ha denunciado un déficit de cerca de 11.2 billones de pesos, consecuencia del congelamiento que tiene el presupuesto de la universidad pública en el país desde hace más de 20 años. Nosotros hoy invertimos menos de nuestro porcentaje del Producto Interno Bruto que muchos países, incluso solamente superados en América Latina en ese mal referente por Haití. Acá es un problema muy grave que tenemos que atender dentro de una asignación presupuestal verdadera. Incluso nos serviría mucho para saldar estos debates de si una ley debe incluir qué tienen que hacer con los recursos. La constitución política colombiana es clara en reivindicar el principio de la autonomía universitaria como un elemento fundamental para el adecuado desarrollo de las políticas académicas y del espíritu mismo de lo que es la universidad. Un espacio autónomo que logre, a través de esa independencia de los actores del mercado, a través de esa independencia de los actores políticos de turno, proponer el paso siguiente que la sociedad debe dar. Ese es el verdadero espíritu de la academia. Y para eso hay que garantizarle la financiación adecuada y los mecanismos no son ni la imposición directa de unas reglas para la inversión, ni la financiación parcial a través de la estampilla. Y por último, a los compañeros parlamentarios de Córdoba, pues, así como están defendiendo la universidad, les llamo la atención para que también defiendan la expresión, la libre expresión al interior de este espacio universitario. Durante el proceso de movilización de la MANE, las distintas organizaciones estudiantiles también que hacen presencia en la universidad han sentido temor para poder expresarse libremente. Sentido temor por las condiciones de seguridad, por las restricciones académicas, por las restricciones administrativas. Y ahí es donde les pido también intervención para que podamos hacer de nuestra universidad un verdadero espacio para el debate libre, franco y democrático. Muchas gracias.